El gobernador Manzur en esta misión en Estados Unidos ha mostrado mucho interés en esta nueva etapa ya que en los planes de Tucumán están a hacer profundas transformaciones en la infraestructura y en la conectividad con tanto los puertos del Pacífico como con el resto del sistema vial y ferroviario argentino a los fines de mejorar la operación logística de la producción tucumana. Una reunión con el director argentino ante el Banco Mundial y el vicepresidente para América Latina en el Banco Mundial donde repasamos un poco el conjunto de la situación argentina, las posibilidades que tiene Argentina por un lado disponibilidad desde el orden de 3.000 millones de dólares para ejecutar programas que están detenidos en su ejecución por el cual gobierno y por otro lado se ha conversado sobre asistencias en materia de cooperación técnica y diseño de nuevas operaciones a los fines de mejorar los niveles de inversión de la Argentina. Que el banco puede concurrir con todo su paquete de garantías a los fines de mejorar las condiciones generales del préstamo, mejorar las tasas de interés, es decir, bajar las tasas de interés y a su vez ofrecer seguridad a los inversores. Oportunidades que se abren a la Argentina y a Tucumán en esta nueva etapa que va a iniciarse el 10 de diciembre con el mandato del doctor Alberto Fernández.